Con la asignatura pendiente de posicionarse como en antaño entre los primeros del país ante la ausencia de municiones y de armamentos para la práctica del deporte que no resulta nuevo como en el resto de las provincias del país atletas y entrenadores de tiro deportivo categoría escolar de Sinfogos cumplen el programa de entrenamiento con el empleo de Perles pensando en mejorar la séptima posición de la última visión de los Juegos Escolares. De la preparación que realizan y sus expectativas, atletas y entrenadores comentan. El año pasado cogemos plata por equipo y yo terminé en bronce, en la competencia API y en la competencia F. ¿Y cómo estás preparando este año? Esperamos a cambiar el resultado, aunque estamos con los recursos conmigo, pero se puede, se puede. Las preparaciones todo va muy bien, me siento preparada a pesar de que son mis primeras competencias y estoy lista para dar lo mejor de mí. Este año nos hemos preparado mucho mejor que los años anteriores, esperemos tener mejores resultados a pesar de la falta de repulso. Yo creo que estamos peor que el año pasado, porque la pistola ya está con más deterioro mecánico. Tiene desgaste, tiene problemas, apenas podemos hacer los entrenamientos completos. Hemos tenido menos medios en lo que es Diana para poder tirar. Los Perles sí, los Perles nos mantenemos con ese Perle de baja calidad, pero se puede hacer volumen negativo. Y lo otro que hemos tenido en desventaja es que este curso no hemos podido hacer ni los eventos online que hacíamos, ni los topes presenciales en otras provincias como nosotros. Pese al éxodo de atletas y de entrenadores del tiro deportivo de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasana de Cienfocos, esta disciplina, con resultados, tradición y arraigo, paliando las limitaciones de recursos y de otra índole para su práctica, no cejan en su empeño de volver a planos y meros. Deportiva Primitivo González, Notisur.